Hola, buenas noches. Le mando saludos a todos y a todas. Mi nombre es Kamara Moru y hoy estoy acá en tu canal Tubas de Arantin TV. Hoy estamos acá porque queremos hablar de algo, algo importante, algo que está pasando hace años. Y bueno, hoy queríamos charlarlo por los problemas que estamos teniendo acá con los policías. Mustafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Moru Kamara, gracias a Tubas TV, gracias a Big Dealer Newhouse. Creo que es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes, así que felicitaciones. Hay que saber utilizar las redes sociales, hay que saber utilizar los medios de comunicaciones. Ustedes lo están haciendo con una gran responsabilidad, así que felicitaciones. Se están formando y están ayudando también a transmitir un mensaje muy importante. Muchas felicitaciones y éxito. Y gracias también a Seriñán Cova, que está acá con nosotros como una autoridad, que se siente responsable y es responsable de la comunidad también y que nos acompaña para siempre dar un mensaje a la comunidad para que puedan estar mucho mejor acá en la Argentina. Así que es un placer saludarlos y estamos acá con ustedes para también charlar, discutir un tema que nos preocupa mucho. Gracias, igual le mandamos un gran saludo a Seriñán Cova, que es una persona que nos ayuda mucho por la religión, que siempre da mensaje a los chicos para que se mejoren sus vidas acá en Argentina. Mustafa, hace poco, hace como dos días atrás, que vimos un video, que es un video muy grave, que pasó en Constitución. Vimos chicos senegales que están peleando con policías, con autoridades y queríamos saber qué puedes decirnos en esto. Como que vos sos una gran persona que representa mucho por la comunidad senegalesa, ¿qué puedes decirnos sobre esto, sobre los chicos senegaleses que están acá y que están peleando con los policías? Es como que es un falta de respeto. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Gracias, Modu. Hoy creo que recién acabamos también de lanzar un mensaje para toda la comunidad en su idioma para que lo entiendan. Y el objetivo de ese mensaje es que todos entiendan realmente cuál es el peligro que está detrás de la violencia. En ningún país del mundo, en ningún lugar del mundo, uno puede obtener ningún beneficio a través de la violencia. Por eso nosotros desde ya decimos no a la violencia. Somos senegaleses y hemos migrado acá en el país. Es decir que nosotros teníamos una vida en nuestro país, una vida familiar, y hemos elegido y a veces obligado por las necesidades y por el hecho de que queremos tener un poco más para poder ayudar a nuestras familias. Y es el motivo por el cual estamos acá en el país, en la Argentina. Para trabajar. Para trabajar, pero también para mejorar nuestra situación económica, profesional, y formarnos, aprender algo desde afuera, es la razón por la cual estamos acá. Entonces cada senegalés que llegó acá, que sea acá en la Argentina, en los Estados Unidos, en Europa, donde sea, tiene que tener un comportamiento ejemplar. Porque tiene que saber que es un embajador de su país. Es una representación de su país. Su figura representa mucho para su país. Que la gente a través de esa cara del senegalés ve muchas cosas. Ve una nación. Ve una comunidad entera. Entonces esa persona tiene que ser un ejemplo. Y acá estamos constituidos en una asociación que es la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Que hace 10 años que está en el país. Una asociación que está formada en unos principios respetando las leyes del país. Orientando a sus comunidades. Ayudando a todos con todo lo que puedan. También tenemos acá a nuestras comunidades religiosas, como la que dirige Seriñán Cova, que siempre están trabajando para difundir nuestra cultura en el país, pero también para orientar a la comunidad senegalesa para que tengan una estería mejor acá en el país. Lo que hemos visto estos días y que viene pasando durante unos meses o unos años atrás, que es la violencia entre senegaleses y policía, nos preocupa un montón. Y no podemos no tomar la palabra y hablar con ellos. No podemos no explicar a la gente que esto no tiene nada que ver con nuestra esencia. Nosotros como senegaleses somos gente de paz. Somos trabajadores. Senegal se llama el país de la teranga. Y es conocido a nivel internacional como un país donde hay paz, donde hay estabilidad, gracias a Dios. Y tenemos que agradecer a Dios. Y esta paz y esta estabilidad es lo que queremos transmitir en todo el mundo, en todos los lugares donde estamos. Ese respeto con el cual nos conocían antes es el mismo respeto que queremos seguir. Ese espíritu de trabajador que nos enseñó Cheikh Ahmed Umbamba, el espíritu de trabajador y de creyente, es el que queremos llevar en cualquier lugar. Este espíritu de trabajador que nos enseñaron desde nuestra casa, el respeto al hombre mayor, el respeto al prójimo, el respeto a cualquier persona y más el respeto a la autoridad, es lo que nos enseñaron a nosotros. Y es lo que queremos transmitir en cualquier lugar donde estamos. Trabajando como se debe, respetando a la gente, respetando a todos, respetando las normas establecidas en cualquier lugar donde uno pueda decidir. Esto es lo que hace el buen creyente. Y es el mensaje que queremos dar a todos porque esto es lo que estamos viviendo. Y nuestra asociación es lo que está dando siempre como mensaje. Nosotros nunca apoyaremos la violencia. De cualquier lugar donde pueda salir. Ni que salga de la policía, menos que salga de la comunidad senegalesa. Entonces queremos decir no a la violencia. Y queremos decir a los senegaleses que las autoridades policiales son las autoridades del país. Y cada uno, que sea argentino, que sea italiano o senegalés, les debe un respeto. Darle respeto a la autoridad no hace que seas menos persona. No hace que tengas menos respeto. Creo que la autoridad policial tiene un rol importantísimo en la vida de la sociedad. Cuando a uno le ocurre algo en su casa, en la calle, si te roban algo, si te lastiman, llamas al 911. ¿Para qué? Para que venga la policía a cuidarte. Queremos creer que la policía es una institución que nos cuida, que nos da seguridad. Entonces no podemos ni debemos enfrentar a esa policía. Cuando ocurre que haya un error de algún policía, porque puede cometer algún policía, puede cometer un error, que sea con un senegalés o quien sea, creo que la justicia está acá para determinar quién tiene razón o quién no tiene razón. Queremos utilizar los medios adecuados para luchar contra lo ilegal. Es decir, que si hay algo que a uno le parece mal acá, si hay alguna violencia de algún derecho que le parezca a alguien acá, que vayamos ante la justicia y que le denunciemos. Eso es el medio y el mecanismo que queremos que utilicen. La violencia no es parte de nuestra vida. Nosotros queremos rechazar cualquier violencia que se utilice acá, que sea acá, que sea en Brasil, que sea en Europa, donde sea en esta vida. No lo queremos porque no nos lleva en nada. Entonces, hoy lo que estamos viendo lo lamentamos mucho. Y queremos que todos los senegalés estén atentos y que trabajen para que nos integremos mejor en esta comunidad, en esta sociedad argentina, para que cada uno pueda trabajar tranquilamente, para que los que están en la calle puedan ir a hacer otra cosa mañana. Para ello le llamamos a cada uno que pueda ir a hacer una formación, a buscar trabajo donde pueda, a quedarse tranquilo si es que tiene que trabajar en la calle porque no tiene otra cosa que hacer que lo haga. Y cuando le digan que no se puede, que sepa que no se puede y que respete a cualquier persona que le diga que no se puede. La autoridad seguirá siendo la autoridad. Cualquier persona también de la calle seguirá siendo cualquier persona y esa persona siempre va a necesitar y va a merecer un respeto. Entonces, respetamos a cada uno porque la violencia no es nuestra esencia. Todos nos conocen como trabajadores, todos nos conocen como gente tranquila. Entonces, que cinco personas o diez o veinte que están dentro de la comunidad y que viven de esa violencia no deben arruinar la imagen que tenemos, que es una muy buena imagen positiva en el país. Eso es lo que queríamos transmitir. Bueno, ya lo escucharon, ya lo escucharon. Lo que dijo es algo muy interesante que, o sea, nosotros Senegal es un país de Taranga, que es un país de paz. Somos gente de respeto. Lo que está pasando, ese video que eras mirando en ese momento, que lo hizo los chicos senegales, eso no quiere decir que todos los senegales son igual. Hay senegales que están acá, que todos los días están haciendo su mejor para integrar en ese país. Entonces, bueno, presidente, yo creo que tenemos que integrarnos más, o sea, tenemos que buscar más. Acá hay trabajo, acá hay posibilidad para ir adelante. Por ahí los chicos no se dan cuenta. Porque yo, hay una cosa que siempre me duele, porque yo donde trabajo, trabajo en una empresa de remesador de fondo, pero lo que me duele es que siempre viene gente allá, o sea, como cuando lo atendo, lo atendo bien, después me dicen que, che, sos de Colombia, sos dominicano, sos peruano. Es como que, la pregunta que tengo es que, ¿por qué ellos no me pueden decir, che, sos de África? Es como que, o sea, nos ven que nosotros los africanos, por ahí no podemos trabajar en algunos lugares. Y yo creo que, o sea, acá hay chicos, hay jóvenes, ¿por qué ellos no van a estudiar? Para que dan ese mensaje que bastan, hacen curso de algo, de lo que sea, electricidad. Acá es un país con oportunidad. Acá puedes estudiar sin pagar nada. ¿Qué mensaje le darías a los chicos para que se entreguen mejor en ese país? Muy bien, Moru Kamara. Creo que sos un ejemplo dentro de la juventud africana que viajó acá en el país. Viniste joven y preferiste formarte, y hoy en día estás haciendo un trabajo interesante. Y creo que sepan que no hay nada peor en la vida que no creer en sí mismo. Nosotros a veces no creemos en nuestras capacidades, y eso es lo peor. Como te preguntan a ti si sos africano, si sos colombiano o de otra nación, y no creen que un africano puede llegar a estar trabajando en el lugar donde estás. Y eso es no creer en su capacidad. Y creo que todos somos capaces. El tema es que no queremos ir más allá de nuestras capacidades, no queremos buscar más allá. Y esa búsqueda se arranca con la formación. Es decir, que yo el primer mensaje que voy a dar es que cada joven donde esté en su país, desde Senegal, porque todo se empieza desde Senegal, que sea Nigeria, que sea África, en cualquier país de África, quiero decir, que todos tengan la enseñanza básica, que la primaria sea obligatoria en cualquier lugar del mundo. Que también todos tengan la posibilidad y la oportunidad de ir a la escuela, terminar el colegio. Después, cualquier otro trabajo que uno pueda hacer es legal y es digno. Sin la formación no podemos hacer nada. Sin prepararnos no podemos hacer nada. Entonces nos tenemos que formar. Nos tenemos que formar para poder pensar mejor, para poder creer en un futuro mejor, para poder crecer, pero también para poder inventar cosas para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros seguimos copiando todo y siempre sin avanzar en mucho. Y hoy en día, creo que acá en la Argentina hay oportunidades. Como sí lo hay en Senegal. Pero tal vez no hemos buscado desarrollar ciertas cosas por ciertas malas políticas a veces. Y una colonización que no nos dejó todavía. Acá en la Argentina, donde hay oportunidades, tenemos que ir a buscarlas. No quedarnos en la calle. Formarnos para acceder a estas oportunidades. Porque también en cualquier lugar donde uno quiera estar, se requiere la idoneidad. Bueno, gracias, escucharon. Ahora quiero hablar con las autoridades de ese país argentino, que es un país que yo veo que es un país grande, con buena gente, aunque hay algunos que por ahí son discriminados o son malos, pero la mayoría, los 90% acá, de lo que veo yo, son buena gente. Y bueno, solamente para que ustedes, los autoridades entiendan que nuestros autoridades, que son esa gente que ven acá, están hablando con los chicos. Ellos saben que lo que hacen los chicos a veces no es normal. Por eso hicimos este video para hablar en español, para mostrarle también a usted que las autoridades senegaleses están hablando con los chicos, están haciendo lo mejor, para que los chicos no hacen estas cosas que están haciendo. También tengo un mensaje para usted, mis hermanos senegales, si entienden un poco de español, lo que están haciendo, ustedes saben muy bien que no deben hacerlo. Hasta en nuestro país, en Senegal, ninguno pelea con un policía. Entonces estamos acá con un país que nos abrió las manos. Entonces yo creo que podemos hacer cosas mejor que no pelear con policías. Bueno, y la última pregunta que voy a hacer es que, lo que está pasando, ¿tú crees que esto puede afectarnos, que el gobierno nos dan documento? Creo que el documento, la residencia, etcétera, son derechos. Y las autoridades argentinas no tienen ningún problema en respetarnos o darnos un derecho. Lo que pasa es que cuando uno comete un delito, una infracción, esto puede tener algún efecto en su trámite de erradicación, porque ningún país aceptará que uno que suma dos, tres, cuatro, cinco delitos, acá en un país pueda acceder fácilmente a la regularización. Entonces, es muy importante que nosotros seamos, o tengamos un comportamiento ejemplar. Eso no quiere decir que no cometamos ninguna falta o ningún error, somos humanos. Todos podemos cometer un error, pero siempre tenemos que dar un ejemplo y demostrar que no queremos cometer este error o no queremos seguir cometiendo tal error. No quiere decir que todos los demás son santos. Eso quiere decir que los demás también pueden cometer un error, que los demás también pueden violar un derecho de uno. Pero siempre hay que tener un camino, el mejor camino hay que usarlo para llegar a la justicia, nunca usando la injusticia, nunca usando la violencia. Entonces, el que suma antecedentes no puede acceder fácilmente a la erradicación. Y eso afecta su residencia, y esto afecta su integración en el país, y esto afecta el aporte que puede hacer para su familia, que está en Senegal. Entonces, uno se tiene que cuidar, no por el país, sino por sí mismo también. Es un respeto hacia la persona misma. Eso no quiere decir que van a andar temblando. No, al contrario, el que conoce su derecho, el que respeta al otro, anda en la calle con la cara alta y tiene mucha fuerza porque sabe lo que hace y sabe que cualquier persona que lo atropella lo podría llevar donde quiera y está seguro de su mismo. Entonces, eso es el senegalés que queremos ver. El senegalés seguro de su mismo. Es el senegalés que se levanta en la mañana, que va a trabajar, y que cuando cometa un error, que venga y que todos le ayudemos para que ese error se corrija. Yendo a la justicia, llevando las cosas con responsabilidad. No queremos al senegalés que se mete en líos. No queremos al senegalés que se mete en cosas oscuras. No nos interesa. Y cuando lo vemos, no nos vamos a callar porque somos dos hermanos. Vamos a irle, vamos a decir que lo que hace no está bien. Y lo vamos a tratar de corregir, de ponerlo en la vía correcta. Porque nosotros queremos que si mañana nos encontramos en una situación así, que ustedes también tengan la posibilidad de venir y decirnos que estas cosas no se hacen. Y así las corregimos. Porque así podemos avanzar y construir una vida mejor para todos. Gracias. Bueno, entonces decimos no a la violencia. Algo que quería aclarar. Porque muchos de los senegales por ahí, alguien o alguna persona le hace algo y lo ven como discriminación. Y por ahí no tiene nada que ver con discriminación. La palabra discriminación significa mucho. Es muy importante esa palabra y es muy fuerte. Y la tenemos que cuidar mucho. porque cualquier discriminación la tenemos que enfrentar, la tenemos que denunciar. Esto sí es verdad. Estamos muy atentos con eso. Pero no podemos llamar cualquier cosa discriminación como recién lo dijiste aquí. Es verdad. No seguir las leyes de un país y recibir una corrección de esas autoridades. No es discriminación. En cualquier país justo, democrático hay correcciones. Existen correcciones. No digo corrección porque no es que la autoridad viene y te golpea. Es que la autoridad te muestra cómo es la ley y te enseña cómo es la ley y cómo tienes que seguir la ley. Entonces, esta violencia que está existiendo en la calle hoy en día está demostrando no tiene nada que ver con la discriminación. es el trabajo que se está realizando y uno cuando está en la calle tiene que saber negociar. Cuando te dicen no sabes qué es no, porque no es que lo dicen no solamente a los generales, sino a todos los vendedores que están acá. Entonces, buscamos alternativas para poder trabajar mejor. y cuando a uno le discriminen acá, le violen sus derechos, nosotros estaremos listos para luchar contra esa discriminación, contra esa violación de derechos, porque sí, acá, los derechos son para todos nosotros y queremos que Argentina es un país de derechos y queremos que los derechos se respetan para todos. Así que, no a la violencia, sí al respecto de los derechos y también sí al respecto de los deberes de cada uno, que cada uno sepa que tiene sus deberes y los tiene que respetar. Hagamos nuestros deberes y veremos cómo hacer para conseguir nuestros derechos acá en el país. Gracias. Gracias Mustafa por venir a asistir en este programa. Gracias también a Seriñan Cuba, que es una persona también que siempre está en nuestra religión diciendo a los chicos lo bueno que tienen que hacer. Así que bueno, eso es lo que trajimos. Así que si te gusta ese video, poned like en ese video y bueno, suscríbete y poned like en las páginas por nuevos videos. Gracias. Gracias.